Esa era nuestra imagen del día, pero nosotros hablábamos con una exposición, una exposición curiosa de fotografías diferentes. Se han juntado allí un montón de fotógrafos de Valladolid para todos juntos organizar eventos especiales. En este caso tiene lugar en un bar y tienen fotografías tan curiosas como estas. Muy buenas noches amigos y amigas. Nos hemos venido hasta La Negra Flor para aquí hablar de fotografía. Más de 200 fotógrafos son los que llenan ya la selección de fotógrafos de Valladolid. Y nos muestran aquí en este bar cosas como las que vamos a ver a continuación. Pero antes, hablamos un poquito con ellos. ¿Cómo estamos? Muy buenas. Hola, buenas noches. Bien, muy bien. Bueno, contadme en principio cómo surge esta asociación y cómo habéis conseguido que en tan poquito tiempo ya haya más de 200 fotógrafos. Todo esto vamos a decir que surgíamos por alguna iniciativa a nivel privado. En este caso fue una iniciativa para dar cobertura a otro tipo de fotografía de Valladolid porque hay grupos en FLIR que solamente dejan poner fotografías de Valladolid. En este caso vamos a ser a fotografía de todo tipo. Y bueno, el abanico es bastante amplio en ese sentido. Y bueno, da cobertura a gente principalmente de Valladolid, pero también hay gente de fuera, muy pocos. Y como veis aquí, las fotografías son de todo tipo. Pues surgió con la idea de Mario, que es uno de los fotógrafos que está por aquí también, que tiene aquí una tienda de pasaje en Gutiérrez. Hablando con él, íbamos para hacer una exposición para mí y le propuse la idea, íbamos, de hacer la exposición para el grupo de fotógrafos. Bueno, entonces pusimos un hilo de debate en el grupo y bueno, se fueron apuntando gente. En principio íbamos a ser 10, 15 personas y se fueron casi a 26 personas. Para ser fotógrafo, o por lo menos aficionado a la fotografía, ¿hay que tener un ojo especial? ¿Hay que saber mirar más allá lo que otros no ven? Yo creo que para aprender fotografía o para ser fotógrafo propiamente hay que empezar haciendo fotografía que propiamente nadie aprende y en función de la evolución y del tiempo, así coge un instinto, un ojo de fotógrafo que al fin y al cabo, el que importa es el que está detrás de la cámara. La cámara no hace las fotografías, es uno mismo. Entonces, muchas veces es el instinto de cada uno, que propiamente cada uno pues aplica un estilo, a mí me puede gustar, por ejemplo, blanco y negro, Antonio en color, gestos diferentes pero en un mismo sentido. Entonces, eso es lo que pretendemos en esta exposición, aplicar un estilo en definitiva conjunto, pero de diferentes puntos de vista. ¿Hasta cuándo podremos ver esta exposición aquí en la Negra Flor? Hasta después de Semana Santa, no sé ahora las fechas que son, pero vamos, la semana siguiente es Semana Santa, hasta la expuesta aquí en la Negra Flor, el horario comercial que tiene el bar, con lo cual, bueno, pues, de paración ya ampliamos. Bueno, y ustedes ya lo saben, fotografías de todo tipo, para que ustedes también se animen a coger la cámara y salir por todo Valladolid a hacer fotos. 10 y 13 minutos de la noche.